Sí, habrá expo mueble a FAMO 2021. Así lo dio a conocer la asociación mediante redes sociales, en donde indicó que esta edición se tendrá que llevar a cabo con las medidas sanitarias pertinentes para reducir los riesgos de contagio de COVID-19. La fecha en que se celebrará será del 15 al 19 de febrero. En un comunicado, a FAMO señaló que después de 24 años sin interrupciones, la pandemia de la COVID-19 evitó que se llevara a cabo la edición de agosto en 2020. Sin embargo, ya están listos para recibir a los mayoristas que año con año se reúnen en la Avenida Universidad 2000A en Ocotlán, Jalisco. Según el sitio oficial de la asociación, los productos que se ofertarán son recámaras, comedores, salas, línea infantil, cómodas, centros de entretenimiento, roperos, mesas de centro, colchones, línea blanca, electrónica y artículos de decoración. En 1997 se llevó a cabo la primera exposición de muebles, la cual hoy en día se replica dos veces por año, convocando a mayoristas en el febrero y agosto, contando con más de 100 expositores que muestran productos 100% hechos en México, con una exhibición de muebles de 12.500 metros. Las medidas contra el COVID-19 han afectado a todo el mundo. En la capital del mueble no ha sido distinto. Según datos del IMSS, el empleo formal decreció un 7% en el área metropolitana de Ocotlán de diciembre de 2019 a noviembre de 2020. El municipio con más pérdida de empleo fue Ocotlán, ya que tenía 22.798 y finalizó en noviembre con 21.036, es decir que perdió 1.762 empleos. Poncitlán perdió 337 y Jamay ganó 32. Sin embargo, en el rubro de empleos permanentes, este municipio perdió 3. En Ocotlán, el sector mueblero registró en noviembre de 2020 un total de 4.965 asegurados, cuando en diciembre de 2019 tuvo un total de 5.154, un golpe a la economía del municipio, ya que este rubro representa el 23.6% de los trabajadores asegurados. En Ocotlán, Señal Informativa, Luis Felipe García.